Buenas noches a todos. Quiero agradecer a la directiva del club por darme este privilegio de compartir con ustedes 20 minutos. Y sin más preámbulo, vamos a poner acá para que sepa qué estoy haciendo. Tuve el privilegio de estudiar fuera de Guatemala, fotografía precisamente, y una de las lecciones más grandes que recibí, no fue la más grande, pero una de las lecciones más grandes, no me la dieron los maestros. Y eso que los maestros eran excepcionales, sino fue un alumno, un compañero mío. Resulta que cuando empezamos a estudiar en el programa, este se dio cuenta de que me encantaba mucho el tema de las cámaras y sabía mucho de la técnica. Así que se acercó conmigo y me dice, mira Freddy, ayúdame, necesito comprar una cámara. Me quedé sorprendido, ¿cómo es que te puedes estudiar fotografía y ni siquiera tenés una cámara? Pero bueno, no entendí. Así que lo ayudé, compró la cámara que le dije, aceptó mi consejo y sí, continuamos con él. Al final del curso, nosotros teníamos que entregar un trabajo personal. Pero resulta que este compañero amigo mío, que no tenía ni cámara, y si hubiera sido el club fotográfico donde hay un concurso, nos hubiera chamarreado a todos. Un trabajo extraordinario, súper interesante, creativo, a morir. Nosotros nos quedamos asombrados del resultado final de una persona que empieza sin tener cámara a darnos una paliza en el trabajo personal. Él podría tener, bueno, no tenía mejor cámara que yo, pero tenía algo mejor que yo. Sí se oye, ¿verdad? Lo que tenía mejor que yo era su educación visual, su forma de ver las cosas, su forma de ver la vida. Y a veces nosotros nos enfrascamos en la técnica, nos enfrascamos que si es de medio formato, de tres cuartos, si es gran formato, medio formato, revelado digital, blanco y negro, y no nos atrevemos a pensar más allá, fuera de la cámara. Cuando uno empieza a la fotografía, empieza a ver que hay gente que destaca muchísimo. Y uno se dice, ¿cómo hará este para hacer esas fotos? Entonces viene y mira, tenés que ver el trabajo de Juan. Ese Juan tiene buen ojo, ¿cierto o no? ¿Sí le han dicho a ustedes eso? Y uno dice, ¿cómo que tiene buen ojo? Yo tengo dos, ¿qué no están buenos? ¿Cómo así que tiene buen ojo? Está bien, hemos participado, yo he participado y contribuir a que muchas personas ingresen o se desarrolle en el tema de la fotografía. Todo mundo nos enseña a tomar fotos, ¿no es cierto? Como usar la cámara manual, que el ISO, que el F, que la iluminación, que el flash, que el flash de estudio, que modelos, etcétera, etcétera. Pero ¿quién me enseña a ver? ¿Cómo puedo yo aprender a ver? Y al final de los finales, lo que tenemos nosotros es un cuadrado. Independientemente de qué cámara, independientemente de qué tipo de equipo estemos utilizando, todos tenemos un cuadro. Y cómo colocamos las imágenes dentro de ese cuadro, va a ser la diferencia respecto a la calidad y a la propuesta fotográfica que des, ¿no es cierto? Independientemente de cómo ordenamos la situación, cómo ordenamos la escena que tenemos enfrente, va a ser la diferencia entre una buena y una mala fotografía. Yo conozco gente, o jovencitos, post-millenials, que se tiran unas fotos increíbles como el iPhone. Y puede que esta generación no haya tenido una cámara profesional, entre comillas, porque el profesional es uno, sino que tuvieron una educación visual producida a través del internet y a través de cuentas como el Instagram, el Flickr, etcétera, etcétera. Ellos tuvieron una educación visual mucho más acelerada que muchos de mi generación, por ejemplo. Ustedes se dieron cuenta, en el concurso de retratos era un solo tema, retratos, y había un montón de formas de ver el retrato, un montón de los espacios que habían de dejar el retrato. Invade mucho cómo pensamos nosotros o cómo vemos la imagen para poder presentar una propuesta gráfica o fotográfica de forma diferente. Ahora, ¿quién me enseña a ver? ¿Cómo aprendo a ver? Leonardo da Vinci, ustedes conocen quién es Leonardo da Vinci, y los avances tecnológicos y los avances en la pintura, pero él decía, todo es en saber ver. Y la mirada es tan importante y tan fuerte que incluso sabemos cuando alguien nos está viendo mal. O las señoritas, por ejemplo, ¿saben cuando un caballero la está viendo decentemente? ¿O cuando no? ¿Sí o no? Entonces la mirada juega un papel importantísimo en cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo final o nuestro trabajo fotográfico. Yo lo que estoy tratando es de explicarles cómo pensar fuera de la cámara nos puede ayudar a hacer unas composiciones más interesantes y puede ayudar a que nosotros mejoremos nuestra técnica fotográfica. Incluso genios como Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Bill Gates, etcétera, etcétera, lo que pudieron hacer fue primero ver. Aprender a ver. Mucha gente dice que educar la mirada tendrías que pasar muchas horas viendo imágenes. Y creo que eso tiene razón, es muy correcto. Pero ¿de qué forma puedo educar la mirada? Porque alguien que estudia música no puede venirle a alguien a decir, mira, para aprender música tenés que oír reggaetón todo el día. Porque no es el tipo de música que te va a ayudar a desarrollarte como profesional. En realidad no vemos con los ojos, sino vemos con nuestra mente. Porque nuestra mente es la que dirige nuestros ojos hacia lo que queremos ver. Y miren, Sebastián Sow es un es un neurocientífico que ha contribuido mucho a esta ciencia y ha hecho investigaciones muy avanzadas sobre cómo es que vemos, cómo trabaja nuestro sistema. Él dice algo, porque nosotros pensamos que el ojo funciona como una cámara fotográfica y lo que estamos haciendo es reduciendo la capacidad de nuestro ojo. Entonces dice otro, no, no, el ojo no es una cámara fotográfica, es una cámara de cine. Y ni siquiera es como una cámara de cine. Si nuestro ojo funciona mucho mejor como una computadora. Con multiprocesos. Y el doctor Sebastián dice algo, el estudio de la retina es nuestro modo más fácil de acceder al cerebro porque es el cerebro. Nosotros estamos acostumbrados a poner el cerebro como una masa gris, beige, y aparte los ojos. Pero nuestros ojos están conectados directamente al cerebro. Ese sistema de procesamiento visual lo hacemos a través de la retina y llega directamente al cerebro. Porque cuando decimos que queremos tener un buen ojo fotográfico, un buen ojo artístico, no solamente es con la dirección de nuestros ojos, sino por dónde dirigimos la mirada y hacia dónde la vemos. Hay un ejemplo muy claro. Yo he hecho fotografía para modelos. Y las modelos no abundan mucho en nuestro país, así que se repiten en ciertas campañas y en ciertos anuncios. pero la diferencia está no solamente en la capacidad de retratar a la modelo, sino cómo miro yo a la mujer. Yo jamás voy a retratar a una mujer penigrándola, por ejemplo. Y cuando comparo a veces colegas que toman la fotografía de la misma modelo, yo veo que hasta la miran con malísima. No sé si me explico. De una forma de ver no sana. De una forma de ver dudosa. Excelente técnica fotográfica, excelente lintinación, pero la forma en que están viendo a la modelo no es la misma con la que yo la quiero representar. No sé si me explico. Wow, te va a ocurrir. Estuve en una conversación en un taller con Luis González Palma y él nos explicaba cómo la escasez de museos, cómo la escasez de exponerte al arte influyó a él cuando iba a la iglesia católica todos los domingos a misa. La primera exposición que él tenía con imágenes era a través de los cuadros que colgaban en las iglesias católicas y cómo ese influjo visual le reprodujo a él este deseo de retratar una mujer idealizada como retrataban a la Virgen María en las iglesias católicas. Entonces, esa escasez y esa falta de que nosotros nos expongamos al arte a cosas que se desarrollen con un pensamiento nos corta la posibilidad de desarrollar nuestro pensamiento visual. Y vamos a hacer un ejercicio simple. Aunque son imágenes que esta me va a ayudar a un punto, a reafirmar un punto. ¿Alguien me quiere ayudar a decirme qué es lo que ve acá? ¿Alguien? un triángulo. ¿Alguien más? Aquí dicen tres Padmas. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué ven ahí? Fíjense que no les oigo para nada. El monstruo del Agonés. ¿Por qué el monstruo del Agonés? Cómense el agua ahí. Ah, ok. Muy bien. Está bien. Yo solo estoy haciendo un ejercicio para demostrarles un punto. Ok. ¿Qué es eso? Una bomba. Una bomba, ok. Una piñata. Muy bien. Quiero contarles que muchas de las cosas que ustedes me mencionaron no existen. No existe tal cosa como un triángulo. Nuestro cerebro funciona de forma que va a rellenar los espacios que están vacíos. Por eso es que podemos leer nosotros con mucha facilidad aquel letrero que lo ponen con números. No sé si se recuerdan. Porque nuestro cerebro tiene la capacidad de rellenar aquello que está haciendo falta. Y cuando decimos que vemos un triángulo realmente no está. No existe el triángulo pero nuestro cerebro lo crea. Al igual incluso hasta el nombre le puso Federico al Agonés le pone a la... Y él está viendo un agua que realmente no existe. Porque nuestro cerebro está capacitado para rellenar esos espacios. Ahora, Freddy, ¿para qué fregados me puede servir eso para la foto? Voy a presentarles una foto de Robert Frank. Para los que no conocen Robert Frank fue un parteaguas en la historia de la fotografía en 1952. Él hizo un trabajo, único trabajo, que se llamaba Los Americanos. Pero por ejemplo, queden ahí. Vemos de una imagen muy sencilla o una imagen más sofisticada. Siempre en blanco y negro. Tal vez le pedimos... Está cerca. ¿Qué ves ahí? Una persona observando algo en el cielo. ¿Alguien más quiere ayudarme? A ver aquí la jueza. Un señor analizando algo. Alguien. Es un velorio. ¿Vos ves un velorio? Un entierro ve vos. Ok. No vamos a hacerlo más largo. Ustedes pueden ver lo que hay ahí, ¿no es cierto? Pero ahí hay cinco personas y cinco automóviles. Las personas son afrodescendientes. Están vestidas de forma elegante porque son choferes. Ustedes pueden ver que aquí hay carro, un chofer, carro, chofer, carro, chofer, carro. ¿Qué hay aquí? ¿Chofer? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Chofer? ¿Carro? ¿Chofer? Esto se llama magnetismo de marco. Hace que una imagen sea muchísimo más interesante no por lo que muestra, sino por lo que oculta. Y esa imagen es mucho más poderosa que si hubiera sido muy obvia. ¿Por qué? Porque el enfoque del fotógrafo principalmente fue este chofer. ¿Por qué dice usted que es el enfoque principal? Por dos razones. Por el espacio y por el tamaño que tiene la fotografía. Porque es lo primero que ves cuando ves la fotografía. ¿No es cierto? Y al hacer este magnetismo de marco lo que nos hace es ampliar la imagen no de forma visual pero sí en nuestro cerebro. Y podemos rellenar esos espacios para saber que después del chofer hay carros y después hay un chofer y después hay carros. No sé si me doy a entender. ¿Estamos bien? Ok. Entonces nuestro cerebro como nosotros vemos es nuestro cerebro el que nos da la capacidad de ver incluso de no ver. Porque todos hemos participado en un photobox todos hemos ido a los mismos lugares y obtenemos siempre fotografías diferentes del mismo lugar. Yo estuve entreteniendo gente de fotoperiodismo y ellos se encuentran con escenas que no están fabricadas y ellos se encuentran con escenas de la realidad. Pero si yo mando a vos a la misma escena voy a tener dos versiones diferentes del hecho. Porque funcionan muchos filtros muchos filtros mentales que a veces nos impiden ver lo que es necesario ver. ¿Están de acuerdo conmigo? Está fuerte ¿verdad? Pero si me escuchan yo soy el que no me escucha pero no me importa el que me escuchen ustedes. Voy a hacer otro ejercicio ¿Quieren otro ejercicio? ¿Nos da tiempo? Muy bien. Para aquí este ejercicio voy a invitar a uno a la junta directiva vamos a ver para que queremos escuchar qué es lo que ves y que te acerques. Vamos a hacer la misma pregunta fuimos de imágenes sencillas a una fotografía blanco y negro y ahora nos vamos a una fotografía a color. Entonces Juan es miembro de la junta directiva tiene varios años de trabajar en fotografía así que esperamos que nos dé un análisis más amplio de la imagen. Veo a un señor que se dedica a reparar motores de lancha probablemente trabaja con lanchas entrado en edad sucio por el tipo de trabajo que hace en un ambiente muy bonito mucha textura en la foto los colores están geniales pero eso veo a una persona de un poquito ojos de desconfianza al fotógrafo que le había pedido que se pusiera ahí para que le tomara la foto. Excelente. ¿Alguien más vio otras cosas? ¿O alguien quiere más? ¿Alguien más quiere participar? Miren yo tengo experiencia que las mujeres son mucho mejor para esto. No me pregunte por qué pero las mujeres barren con esto. ¿Alguna mujer que me quiera hacer ¿Puedes ayudarnos? ¿Sí? ¿Tú? A ver acércate ven y nos cuentan más de cerca porque no nos cuenta mucho el tamaño de la proyección. Cuéntanos ¿Qué ves? Bueno pensando en la fisionomía de la persona es una persona muy alta las manos son grandes los pies son grandes por su fisionomía facial especialmente se mira que está cansado o sea está cansado de tanto trabajo y sus manos están bien ásperas también de tanto trabajo ¿verdad? Y como que esa ha sido su vida Dos versiones diferentes de la misma imagen ¿Sí o no? Pero a ver ¿Quién de ustedes se dio cuenta de que hay dos tipos de motores? Hay un tipo de motor de carro y un tipo de motor de lancha ¿Quién se dio cuenta del extinguidor rojo que está atrás de él? ¿O quién se dio cuenta del timón y la manguera de bomberos? Porque hay una manguera de bomberos Entonces hay niveles de observación que nos hacen percibir la realidad incluso en una misma imagen muy diferente a la de otras personas Si nosotros podemos desarrollar capacidad visual podemos despegar en la fotografía Ahorita te digo Yo lo voy por niveles ¿De acuerdo? Juan nos dijo unas cosas ¿Tu nombre? Perdón Ligia nos dijo otra cosa pero todavía tiene niveles de interpretación Por ejemplo ¿Por qué sé yo que es un hombre de por lo menos 92 metros? Porque está la silla puesta en una en un aro de llanta ¿Cierto? Entonces es una persona de 1,90 Hay algo más Es una persona que estuvo o está casada por el anillo que tiene en su mano Pero muy poco nos damos cuenta de ese tipo de detalles Sobre una imagen estática Imagínense cuando vamos caminando por la vida cuando todo cambia en un segundo Tenemos diferentes interpretaciones de la realidad Entonces lo que realmente necesitamos es aprender a ver aprender a observar aprender a analizar para poder desarrollarnos como artistas como fotógrafos Pero voy a ponerles algo más Este es un ejercicio aunque fue un anuncio me da una opción para explicarles la magnitud de la importancia de observar Permítanme que se quiera a ver ¿No? Acabar tanto el que se quiera Dice, los fotógrafos profesionales están obsesionados con los detalles, pero queremos averiguar qué tan obsesionados están. Así que invitamos a unas personas a analizar la misma foto. Usando un programa de rastreo de ojos, podemos ver qué es lo que están viendo. Esto lo hace una no fotógrafa. Un fotógrafo estudiante. Ahora, el fotógrafo profesional que hizo la imagen. Si miras a su lado izquierdo, puedes ver que la cámara te da un perfecto rendimiento de los tonos de piel. Es un color de los pantalones de piel. El hato, el rim y el topo de la hat, realmente adiciona a la toda la mood y la sensación de esta imagen. Si miras a la pieza, puedes ver que todo el árbol en el árbol es pintado perfectamente. Incluso la parte de la parte de abajo tiene detalle en él. Vean las manos, vean el rato en su dedo. Una persona que no es fotógrafa hizo 200 movimientos de ojo. El estudiante hizo 445, el doble de la que no está adiestrada. Y el fotógrafo profesional hizo 1,197 movimientos de ojo. Entonces, hay posibilidad, hay forma de poder entrenar nuestra mirada para que logremos ver cosas que otros no ven. O para que podamos nosotros clasificar entre lo importante en lo que debemos de ver. Porque fíjense que la atención es lo que los neuronas se van a dedicar. Y las personas que son multitask, pues funciona muy bien en multitask, pero no van a ser excelentes o van a ser muy destacados en una sola función. Entonces, es posible que nosotros podamos desarrollar una mirada mucho más entrenada con una educación visual avanzada. Entonces, yo regresé a Guatemala un poco frustrado y dije, ¿qué necesito yo para educarme visualmente, para poder aprender a observar? Y encontré un sistema, una forma de poder entrenarnos a través del arte. ¿Por qué el arte? Porque al momento de nosotros observar el arte tenemos actos visuales muy confiables que podemos confirmar. Por ejemplo, no sabemos que ese señor era del sur de Estados Unidos, pero a través del arte podemos saber de quién es la persona que se está pintando. Por eso tenía motores de lancha con motores de tractor mezclado y motores de pick-up. Porque él vive en el sur de los Estados Unidos donde tenía un río, por ejemplo, o un lado. ¿Por qué el arte? Porque el arte es una imagen compleja de una serie de relaciones que nosotros podemos identificar y corroborar. Así que este sistema de estudiar o este sistema de entrenar nuestra mirada a través de las obras de arte nos va a permitir afinarnos visualmente. A saber cómo componer, a saber cómo funciona el cerebro. Porque miren, nosotros pensamos en hacer la fotografía como nos gusta a nosotros. Pero no debemos de olvidar que la fotografía es una obligación a ver. ¿Cómo así una obligación? Yo estoy obligando a ver a la persona que mira mi foto que mire como yo estoy viendo. Es como agarrar de la cabeza a Federico y decir, mira esta bocina azul que tiene un hoyo. Y estoy enfocando su mirada en la forma en que yo miro. Nosotros estamos obligando a las personas a ver como nosotros vemos a través de la fotografía. Pero necesitamos saber cómo es que la gente mira para poder transmitir un mensaje que queremos transmitir. Vamos bien. Este sistema que desarrollé se basa en cuatro puntos principales. Primero en evaluar. Analizar. Porque nosotros podemos... El ejercicio que hicimos al inicio fue solo la primera parte. Aprender qué es lo que reciben nuestros ojos. Cómo podemos observar mejor. Luego analizar la imagen. Luego expresarla. Porque de nada sirve que Juan hubiera visto todas esas cosas que dijo si no lo hubiera podido comunicar con sus palabras. Si no lo hubiera podido trasladar a ustedes de qué es lo que está viendo. Entonces vamos a poder expresar lo que vemos a través de las obras de arte y a través de la fotografía. Y otro punto. Adaptar. Vamos a adaptar lo que vemos a nuestra situación o a nuestra escena que estamos fotografiando. Vamos a poder no solo aprender a observar, analizar, sino a transformar nuestra forma de ver y forma de hacer imagen. He metido en este proceso técnicas de criminalística. No nos vamos a convertir en investigadores privados, pero vamos a usar las técnicas que utilizan los investigadores para recabar datos. Al igual que el fotoperiodismo o el periodista. Vamos a utilizar técnicas de ciencia para poder no solo desarrollar nuestra mirada, sino poder corroborar que lo que estamos viendo es lo correcto. Vamos a entender a través de este proceso de que nosotros tenemos sesgos. Y a veces no vemos lo que otros ven porque tenemos filtros mentales, no visuales. Porque todos fuimos expuestos a la misma imagen. Sino sesgos mentales que nos impiden ver más allá de lo que vemos actualmente. Pero déjenme decirles algo, nosotros no estamos conscientes de nuestra inconsciencia. Nosotros no sabemos qué es lo que no sabemos. Pero al momento de enfrentarnos a una obra de arte hecha durante 200 años, 300 años atrás, vamos a poder confirmar qué es lo que necesitamos trabajar y cómo podemos ejercitar nuestra mirada. Porque podemos hacer ejercicio para agrandar nuestro músculo, pero también podemos hacer ejercicios para entrenar nuestra mirada. Y a través de este proceso vamos a ir avanzando en no solo una educación visual, sino que vamos a poder aprender a desbloquearnos. Miren, cuando ponen concursos o trabajos de la U que dicen, miren, señores, tema libre. Decimos, híjole, mejor me hubiera dicho negro sobre blanco y ya la hice. Pero si ustedes me ponen tema libre, me voy a bloquear, ¿no es cierto? ¿Cuánto les ha pasado? Nos bloqueamos, decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Vamos a aprender a resolver problemas y a desbloquearnos mentalmente para desarrollar nuestra creatividad. Porque a veces la creatividad se ve menguada sobre el papel en blanco o se ve restringida porque no sabemos cómo tratar el tema o cómo abordar el tema. Pero si aprendemos a ver y aprendemos a evaluar, vamos a aprender a desbloquearnos mentalmente. Esta es Karen Perp, dice, quienes estudian arte mejoran considerablemente sus capacidades diagnósticas. Esto no sirve solamente para fotografía, esto sirve para tu profesión. Y el estudiar arte a los médicos les ayudó a desarrollar mejor sus capacidades diagnósticas. Y esa es la gran diferencia entre los médicos normales del hospital y el Dr. House, por ejemplo. Que hasta mal cae, ¿no? Pero es buenísimo para poder encontrar diagnósticos a través de la observación. Y no necesariamente quiere decir que sea mejor médico, sino que observa mejor. Se puede entrenar a alguien visualmente y convertirlo en mejor observador, definitivamente. Así que, me ha llevado 10 años desarrollar un proceso en el cual nosotros podamos meternos y saber de que vamos a desarrollar nuestras capacidades visuales. Entonces, yo le decía a Marcelino, ¿quién te enseña a hacer fotos? Hay en todos lados. Hay muchos cursos. Y métanse, porque es necesario aprender a manejar la cámara, las luces, las modelos, etc. Es necesario. Pero ¿quién te enseña a mirar? No hay en muchos lados. Especialmente yo no lo encontré. Entonces, estos tiempos de investigación y estos tiempos de años los reducen un programa que es para que puedas desarrollarte, para que puedas saber cómo observas, para que tengas un diagnóstico actual. Porque de repente si eres buenísimo. Porque hay gente que nace con un don increíble para la observación y no se entrenaron para nada. Pero ¿cómo puedes avanzar? ¿Cómo puedes progresar? ¿Cómo puedes desarrollar tu mirada? ¿Cómo puedes educar tu mirada para desarrollar un mejor trabajo? Así que, el programa se llama programa de entrenamiento visual. Es como meterse a la milicia. Van a ser tres meses de capacitación y una cosa que aprendimos es que las distracciones, por ejemplo la lluvia nos distrae un poco, las distracciones no nos dejan concentrarnos en lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo. Y estamos hoy mismo en la era de la distracción, que lo podemos tener desde un celular hasta la lluvia, el tráfico y un montón de distracciones que impiden avanzar. Así que, vamos a hacer cero tecnología. El proceso va a ser puramente analógico. ¿Qué quiere decir con eso? De que las obras que vamos a analizar van a ser impresas, las vas a tener en tus manos, vas a poder tocarlas, vas a poder palpar, vas a poder acercarte sin necesidad de utilizar la tecnología. Y vas a ver cómo esa capacidad de observar y de ver y de la textura te van a ayudar a desarrollar tu visión. ¿Cuáles son los objetivos de un programa de entrenamiento visual? Expandir tu capacidad creativa. Destacar por ver lo que otros no ven. Si queremos destacar del grupo de personas que trabajan o de nuestros colegas, va a ser únicamente por tu capacidad de ver. Vas a poder proponer cosas diferentes, no porque tengas mejor equipo o no tengas mejor equipo, sino por tu capacidad de observar y de proponer en la imagen. Esto es muy importante. Porque cuando vemos una imagen, hay muchos que hablan y dicen, no, esa imagen no me gusta, no sé qué tiene, pero no me gusta. Y esa es una observación subjetiva. Pero nosotros vamos a aprender a evaluar la imagen, ya sea una pintura o una fotografía, de forma objetiva, de forma profesional. Qué es lo que hay ahí, qué es lo que se puede contrastar, qué es lo que se puede ver que realmente existe ahí. No gustos personales. Por ejemplo, Guillermo del Toro. A mí me parece un genio el Guillermo del Toro porque hace sus películas de modo de que no tengas que escuchar la banda sonora. En las películas del Guillermo del Toro, quítale la banda sonora y entendés la película. Porque él trabaja sus películas de forma que tu vista o tu cerebro puedan entender exactamente lo que está proponiendo. Desarrollar tu ojo fotográfico y artístico. Lo tienes que desarrollar y lo vas desarrollando con el tiempo. Eso es definitivo. Vas a avanzar conforme pasan los años, pero este programa tiene la capacidad de acelerar el desarrollo de tu ojo fotográfico y artístico. Y no solo vas a poder evaluar y experimentar mejor la imagen o la pintura o el arte, sino el cine también. Así que este programa te ayuda también a ampliar tu educación visual. Si ya conoces la técnica, ya conoces cómo manejar la cámara, ya conoces cómo manejar la luz, este programa te va a ayudar a crecer visualmente y a tener una propuesta mucho más avanzada, mucho más profesional que los que no la tienen. Así que el programa se llama Programa de Entrenamiento Visual. ¿En qué consiste? En entrenar tus ojos, en entrenar tu cerebro, en saber cómo funciona lo que miramos para hacer unas propuestas mucho más interesantes y para que desarrolles tu capacidad de observación. Si ustedes... nosotros lo estamos lanzando para mayo, la segunda quincena de mayo. Si quisieran más información, podemos otorgársela con mucho gusto. Pero mi propósito aquí era poderles explicar de qué se trata, en qué consiste y por qué es tan necesario un programa como estos hoy en nuestro día y hoy en Guatemala. Porque necesitamos nosotros educarnos mejor visualmente. Porque necesitamos nosotros observar el mundo de una forma mucho más profunda de lo que lo estamos haciendo con actualidad. Así que si necesitan más información, nosotros la tenemos ahí atrás. Tenemos una tarjetita donde están todos los datos, dónde va a ser, cuánto va a durar, cuánto va a costar, etcétera, etcétera. Juan me pidió un favor y me dijo, mira, necesito que me ayudes con los miembros del club. Y si puedes hacer una oferta para los miembros del club, te lo voy a agradecer. Así que tenemos, para los miembros del club, una oferta de un 10% de descuento del total del curso. Y si ustedes nos presentan su carnet, se lo bajamos de una vez en la inscripción. Así que les agradezco mucho. Espero que podamos verlos algunos por allá y poder desarrollar nuestra capacidad visual más adelante. Muchas gracias, Freddy. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Freddy? ¿Qué quiere hacer ahora? Freddy va a estar un rato con nosotros. Espero que va a estar aquí para cualquier duda que tenga. Gracias. Gracias.